La oposición, imagínense, nosotros como oposición tardamos 30 años de lograr sacar al gobierno de las elecciones. 30 años de lucha, de combate, desde la formación del PRD, para que ahora Morena quiera volver a tener el control como partido hegemónico, teniendo la presidencia de la República, generando clientelas electorales a través de los programas sociales, y aparte hoy quieren capturar el órgano electoral a través del nuevo nombramiento de consejeros del INE. Eso no lo va a permitir la oposición. Trabajamos 30 años para tener órganos autónomos, independientes, que han permitido la alternancia, eso hay que decirlo, a nivel nacional y a nivel de los estados. Entonces, para nosotros esta propuesta de Morena es una regresión. Podemos discutir todo lo que se quiera, pero lo que hay que decir muy claramente es no a una imposición en tema de reforma electoral. Yo lo mencionaba en la conferencia de prensa, el último gran desastre que tuvimos como país fue la elección del 2006. Ustedes saben lo complicado que fue esa elección y tuvo un punto de origen. El punto de origen fue una imposición de una reforma electoral, en donde el PRD fue hecho a un lado, donde el Bester Gordillo nos impuso consejeros electorales a modo, hay que decirlo, y lo más extraordinario es que Pablo Gómez, que era el coordinador en ese momento del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, acusó la exclusión del PRD en esa reforma y dos años después la autoridad sin legitimidad electoral y política no pudo llevar a cabo un buen proceso electoral en 2006 con las consecuencias que todos sabemos. Entonces, si no aprendemos de esas lecciones de la historia, pues finalmente vamos a cometer los mismos errores. ¿Ven alertas ustedes en esta propuesta y que pareciera que si no se ponen de acuerdo, pues va a ganar Morena en su propósito? Nosotros lo hemos dicho, este bloque que hoy presentamos en varias coincidencias es un bloque en defensa por la democracia. Este bloque de la oposición va a seguir insistiendo en que los órganos deben de seguir siendo autónomos, de que el INE siga funcionando, se pueden mejorar muchas cosas, se pueden abaratar los procesos electorales, por supuesto que sí, pero lo que no se puede permitir es que una fuerza político-electoral que hoy tiene la presidencia de la República quiera mandatar los procesos electorales. Eso sería una gran regresión y hay que decirlo también, sería una gran traición a la democracia por parte de Morena, de que durante muchas luchas, varios de ellos desde nuestro partido en el PRD, logramos instituciones que nos dieran certeza y que hoy quieren destruir a beneficio del partido en el pueblo. ¿Y el financiamiento a partidos políticos? El financiamiento a partidos, nosotros lo hemos dicho, podemos discutirlo, está desde discutir la propia fórmula del 70-30 a un 50-50 o a un 70% equitativo y 30% no. Creo que hay que rescatar siempre la prevalencia del financiamiento público. Lo decía bien Beto Anaya, coincidimos con el PT en el sentido de que el financiamiento privado no regulado o solamente financiamiento privado implicaría que los poderes fácticos estuvieran financiando de manera ilegal campañas y luego pagar favores. Yo creo que el financiamiento público hay que revisarlo de manera integral, no solo el gasto de los partidos, hay que ver el financiamiento que utilizan las salas estatales, las salas regionales, las salas superiores. Es decir, es una revisión integral del gasto electoral que evidentemente hay que bajar. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de convencer, por ejemplo, al PES, al Verde Ecologista, al PT, de que no se vayan con la, digamos, la finta de lo que está proponiendo López Obrador y su fracción para que no apoyen esta reforma? Yo creo que varios de ellos con el PT tenemos varios puntos de coincidencia. Que está el tema de la no reducción, del tema pluriluminal. Nosotros lo hemos dicho, si quieren cambiar el sistema electoral vayamos a una representación proporcional pura. Es decir, como en los sistemas parlamentarios, como en España, como en Alemania, sistema electoral plura. Tantos votos a caste, tienes tantos escaños y no hay la sobrerepresentación que tienen Morena y el Partido Verde. Yo creo que ellos van a reflexionar su posición, principalmente el Verde y el PT, porque la reducción del pluralismo finalmente tiene un efecto nocivo para el sistema democrático. Yo quisiera abordar, como vieron, hay coincidencias, hay diferencias, hay distintas propuestas. Y en materia electoral, lo que debe de prevalecer es que exista un gran acuerdo entre los que compiten y también en torno al árbitro. En ese sentido y con las distintas posiciones que hemos encontrado los partidos políticos, me parece sustancial que pueda establecerse lo antes posible una mesa política en donde estén representadas todas las fuerzas para precisamente lograr lo que aquí hemos dicho que es necesario para poder llegar a una reforma electoral, una reforma del Estado que tiene que ver particularmente con el consenso. Y en eso vamos a seguir insistiendo, porque podemos platicar lo del financiamiento de los partidos con las distintas propuestas que hay, lo de la representación proporcional, lo de los órganos, cómo eficientarlos a estos y cómo no poner en riesgo la democracia otra vez el nombre de la austeridad. Pero necesitamos lo antes posible ese espacio para que podamos contra los consensos. De lo contrario, estaríamos enfrentando una contrarreforma a los partidos de oposición. Diputada, ¿no fue un desdén de la presidenta de Morena que hace venir a todos los dirigentes y ella nada más no se presenta? Bueno, pues se excusó por alguna circunstancia de salud. Lamentamos que no haya estado representado en ese sentido Morena con alguno de sus dirigentes. A Pablo sabemos cuáles son sus posiciones y lo vemos y hablamos con él todos los días. Y es otro diputado, claro. Ella es un par, por supuesto. Solo decirlo muy claramente, el PRD y la oposición en su conjunto no vamos a permitir un austericidio democrático. No se tiene que matar la democracia que tanto nos ha costado a todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias. En el caso Fertinal, ¿consideran una cacería de brujas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto? ¿O qué esperan de las intervenciones? Pues nosotros esperamos que las investigaciones se vayan conforme a derecho. Nuestra diputada coordinadora, Verónica Juárez Piña, ha pedido que se vuelva a reabrir el caso, que se investigue. Y en ese sentido nosotros somos, digamos, los principales interesados en que los hechos del pasado y de la corrupción pues empiecen a tener un castigo para que no haya impunidad. Seguimos esperando, seguimos esperando que se aplique la ley y las investigaciones. Entonces, nosotros lo hemos dicho, los superdelegados son una figura que a través de recursos públicos construye candidatos a gobernador. Lo vimos en el estado de Baja California con Jaime Bonilla, recursos públicos para hacer clientelas electorales y después ir a la elección. En el caso de Carlos Lomeli, pues está muy claro, ha sido señalado, investigado, el crecimiento de sus empresas, de su riqueza, el monopolio que hay de los fármacos. Pero cuando eres aliado de la 4T o eres empleado de la 4T, pareciera ser que no aplica el tema de que nadie por encima de la ley. Pues estamos viendo que el superdelegado jalisciense, pues tienes cuentas pendientes que aclarar. Se le olvida su antiporfirismo, ¿no? Y en ese sentido... Que a sus amigos, la aplicación de la ley y una gracia, y a los otros, la ley ya seca, ¿no? Seca, gracias. En ese sentido, nuestra fracción parlamentaria presentó ya una iniciativa para que no puedan, para que puedan ser o no candidatos, sea el que, quien sea superdelegado, no pueda contender en la elección electoral. O que renuncie. Pero, no, nuestra propuesta de manera muy concreta, que no podrá participar en el proceso electoral aquel que haya sido, en este caso como todo el mundo lo conoce, superdelegado. Gracias.